La muerte de la actriz Rebecca Jones sorprendió al mundo artístico que desde temprana hora comenzaron a dar sus condolencias y a compartir su sentir a través de las redes sociales. Y es que la actriz es una de las más queridas y respetadas en el medio artístico que hoy, 22 de marzo, la despide. Pasaba las seis de la mañana del mismo día cuando su oficina de prensa y relaciones públicas envió un comunicado a los medios de comunicación informando del fallecimiento de la protagonista de telenovelas como El Maleficio, Cuna de Lobos, Imperio de Cristal, Para Volver a Mar, Señora de Acero, entre otras. A los pocos minutos la comunidad artística comenzó a expresar su pena en redes sociales como Erika Boynfield, quien mandó sus condolencias a la familia de Rebecca. Ana Brenda Contreras se refirió a ella como una guerrera. Qué triste el enterarme del fallecimiento de mi querida amiga y compañera Rebecca Jones. Un abrazo para Maximiliano, para su mamá y para sus amigos que la acompañaron hasta el final. Que en paz descanse, escribió María Sorte en Twitter. Consuelo Duval expresó su impresión de haber despertado con esta noticia, pero agradeció el haberla conocido y trabajar con ella, asegurando que fue un ejemplo de fortaleza e inspiración. Su partida también tocó otros ámbitos del entretenimiento. El luchador, el hijo del santo, también se unió al pesar de sus amigos y colegas. Ernesto Laguardia, Luz Helena González, Maki y Arleth Pacheco también externaron su pesar por la sorpresiva noticia.